Antes de ver el video, te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido, mediante botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. El anciano trae más nitro que el propio carro. ¿Sabes amor? Nunca había estado con una chica que me hiciera sentir tantas cosas. ¿Qué cosas amor? Estrés, ansiedad, dolores de cabeza y malos tratos. ¡Pero qué imbécil! Sean completamente honestos, si tuvieran las esferas del dragón, ¿cuál serían los tres deseos que pedirían a Chen Long? Ya tú te la sabes, abajo en la caja de comentarios me cuentas cuáles son tus tres deseos. Ahí dice Sasalele. Idiota, ahí dice Seisei. Ahí dice Sasalele. Sí, mi amor, ahí dice Sasalele. En fin, la hipotenusa. Tony, tengo una emergencia, ven inmediatamente. Nosotros también, las mamás atraparon al capitán, te dejo. Seele, estás ahí, Seele, ayúdame. Lo sabía, ella no vendrá, ella debe estar ocupada. Seele, ven aquí por favor. Gracias Bronja. Me alegra ser de ayuda. Sí, ¿qué necesitas Bronja? ¿Cómo te atreves a usar a Bronja para llamarme? Creo que te voy a cortarte la lengua para ayudar. ¿Das miedo? Por favor ayúdame. ¿Qué dices? No te entiendo. Está bien Seele, ya no importa. ¿Cómo es la pubertad en las mujeres? ¿Y cómo es la pubertad en los hombres? Nene, realmente has estado mirando mucho por la ventana en estos días. Dicen que los gatos de interior, siguen teniendo la necesidad de ir a jugar afuera, así que incluso tú. No es eso, Miau. Esto es vigilancia. Si alguna humana sexualmente activa, si una mujer se acerca mucho a mi amo, sería una verdadera molestia, ¿no? No hay alguien así. Pero y si hubiera alguien así, asumirás la responsabilidad, dímelo. Esta niña está loca, ¡está loca! ¿Qué es lo que mucha gente niega, pero que en realidad es 100% real? Los Pokémon creando su waifu y Pokémon furros. Y Pokémon innovando su gameplay, que termina siendo la misma hueá que sus últimos juegos. O no, esa de ahí es mi ex. Vos y Dulcinea estuvieron juntos, me da asco. ¿Acaso tú crees que estoy loco? ¡Soplame la vela! ¡Puta que asco! ¡Papá! ¡Volviste! ¡Claro, pues qué creía! ¿Por qué tardaste tanto? Nada, que es difícil salir de la cola de un cocodrilo. ¿Qué? ¿Qué? Nice. Lo que dicen mis amigos automáticamente cuando me llaman por teléfono. Quiero que uses un palo grande, grueso y duro como antes. ¡Esta perra está loca! Muchas gracias por su invocación, Tamamovich Koyanskaya de la luz a su servicio. Entonces yo soy Lanzerov, la Hada Caballera de la Oscuridad. ¿Qué? Yo soy la verdadera, soy Ana la Oscura. Oh queridas, yo soy la cama de la oscuridad, porque yo soy la auténtica. Oh vaya, veo que aquí tenemos a mucha gente con el síndrome de octavo grado, ¿qué es lo que están pasando? Todas están en eso del síndrome, creo que al maestro también le gustan estas cosas. Así que todas aquí tenemos ese síndrome. Por ello este es el momento para decidir quién debería salir con él. Ah, pero yo. Saben, yo soy una estudiante de segundo grado. ¡Ay qué rico! Cuando pides el ney de un H y te pasas el enlace de descarga. Mírala nada más, tienes los modales de un puerco. Feliz día de la mujer, ¿acaso dijiste eso? ¿Qué clase de asqueroso ignorante dice feliz día, en una fecha que conmemora muertes cureles e injustas? Ay, vaya, hola feliz día de San Valentín. ¡Eres un perro desagradecido! Entonces cuando te rompes un hueso, normalmente sanará más fuerte. Disculpe, profesora. Sí, joven Caspar. Entonces, lo que estás diciendo es que debería romperme todos los huesos del cuerpo hasta volverme sobrehumanamente poderoso? No pendejo, quiero decir, por favor no lo hagas. ¡Qué pendejo! Dokuta, hoy es Halloween, vamos a pedir algunos dulces. Antes de hacer eso, déjame conseguir tu disfraz. Muy bien, ahora podemos salir a pedir dulces. Dokuta, esto me hace sentir incómodo, preferiría salir con otra cosa. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. El profesor recordándonos que el ensayo y la exposición es para el día de mañana. Y automáticamente yo. Que me haga la paja y pierda el tiempo viendo memes dice. Duele, muerdes muy fuerte nene. Es demasiado, me vas a dejar marcas. Duele nene, esto definitivamente dejará una marca. Últimamente te gusta jugar de esta manera. No, yo no estoy jugando. No es eso, miau. Estoy grabándote un sello de amor. Si tienes esto siempre se sabrás que eres mío. Ninguna hembra se te acercará. Así que, puedo seguir haciéndote marcas. Está bien verdad, ya que te quiero mucho. Espera nene Chan, no deberíamos calmarnos un momento. Esta niña está loca, está loca. Esperen, hay más exclusivos aparte de los pelijuegos. No los hay, todos son pelijuegos en tercera persona. Con cámara al hombro y arco y flecha. No esperan nada, estoy desilusionado. Dios cuando los humanos lo desobedece. Como es en el Nuevo Testamento. Que no vuelva a ocurrir. Y como es en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Inicia baneo masivo del sordo. Mamacita admitámoslo. Tú estás cansada del dedo y yo de la mano. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Caballeros, les vengo a desbloquear un recuerdo. ¿Somos tan viejos? Sí. ¿Tus días de usar nuestro diseño sin nuestro permiso? No, les juro que los diseños de los pals fueron diseñados desde cero. Oigan no, esperen. ¿Qué están haciendo? No sabía que esto era ilegal. Alto. A ver, a ver, ¿qué pasó? No es justo Nausen. No tenían autos en la edad media. Los registros de esa época son muy confusos todavía. Pinche marrano, te comes las palomas pinche boliviano. ¿Y qué hay de ustedes cojudos? Se comen a los grillos. De que se quejan, al menos ustedes comen. Vaya, no sabía que los eclipses tenían esa forma. Bob Esponja, eso de ahí no es un eclipse. Espera a que se entere que viaje a verlo a Alola. Ahí voy mi amor. Oye tú, ¿has visto a este chico? Ah, sí que lo conozco, porque ese soy yo. Entiendo que estás herido por mi radiante belleza. ¿Pero de verdad piensas que te pareces a mi apuesto futuro prometido? ¿Prometido dijiste? ¡Corre, Eddy, corre! La radiografía del güey que se chingaba a una Coca-Cola, él solito de 2.5 litros. Oh señorita estudiante transferida. Veo un presupuesto muy limitado para el almuerzo de hoy. Había un rumor sobre una chica que se sobrepasó al venir a la escuela. Creo que tenían razón. Ser como el resto de los comunes debe ser duro. Qué lamentable, ¿verdad? Oye, di algo. ¿Qué pasa? Vamos, todos te estamos esperando. ¿Qué? Ah. Ese pescado, estoy segura que sabe muy bien, ¿verdad? Ah, ¿pero por qué te enojaste? No, 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 aguántame, hijo. No, no, ahí no. Detente, por favor. Sorprendente. Sorprendente. Los anticonceptivos existen desde 1850 a.C. Y los adolescentes hispanoamericanos en pleno siglo XXI. Cuando por accidente le llamas mami a la profesora. ¡Qué estúpido, estúpido! Pero entonces ella te responde, ¿qué pasó, papi? ¡Oh, me vengo! La gran guerrera amazona no entiende a los emojis. Claro que los entiendo. Un corazón, debe ser que le guste. Carita con beso, seguro quiere besarme. Y me mando un durazno y una berenjena. Le debe gustar las frutas y las verduras. Amo su inocencia. Así que está lloviendo, voy a dormir. A la verga, es una tormenta eléctrica con tornados, obviamente voy a dormir. Una invasión alien, debería grabar un video de baja calidad, buscar un refugio, o mejor, ir a dormir. Amo su inocencia. ¿Qué día soleado más bonito? No hace frío ni calor, perfecto para dormir. ¡Esta perra está loca! Cuando te almas un rig de 9100 dólares para simular juegos de carrera en vez de comprar un auto de verdad. Bien, siendo justos y defendiendo un poco al que compró eso, seguramente la geografía de la inseguridad tuvo mucho que ver. Me gustas, me gustas, me gustas. Espera, he dicho me gustas en voz alta. Oye Sayano-san, me permites un momento. Lo que sucede, es que me olvidé de traer mi libro de texto. Quizás no escucho lo que dije antes. Así que, si no es una molestia podrías. Ah, claro, está bien. Gracias por tu ayuda Sayano-san. Por cierto, me pareció escuchar un, me gustas antes. Está en un apocalipsis zombie en todo el planeta. Y como no puede ser, la gente de internet. Los zombies también son personas. Matarlos es inhumano. Mapache, ¿qué porquería? Claro que no, ese cuerpo es de mentira. Crea estereotipos e inseguridades. Además mírala bien, parece un macho. Tremendo físico el de Goku, me pondré como él. No sé tú, pero para mí definitivamente Scorpoon y es el mejor Pokémon inicial de la nueva generación. ¿Estás loco? El mejor es claramente Soble. Con su habilidad de camuflaje, te imaginas las posibilidades. Erika, mi sobrina Lucy vendrá esta tarde. ¿Podrías prestarle alguna de tus consolas para que juegue? Gracias por darme otra oportunidad. Así, claro. Aguarda un momento, tengo un mensaje. Es mi ex, dice que quiere volver conmigo. Solo quedan las ganas de llorar. Mi amigo me lleva preguntando si vi a su mamá. Y la mamá del amigo. Dile que fui a hacer unas compras. Esa estudiante transferida no me agrada ni un poco. Tú tampoco puedes soportar a esa chica, ¿verdad? Tú tampoco la soportas, ¿cierto? Eh, ¿de verdad? Vamos a molestarla ahora mismo. Sí, vamos. Y tú también vienes. ¿Pero por qué tengo ir también? Oye tú, estudiante transferida. Te estás pasando de la raya. Con un demonio, solo porque eres un poco bonita y entallada. Además de buena en los deportes y estudios. Espera, ¿qué te pasa? No reaccionas, al menos di algo al menos. Olvida eso de decir algo. Esta maldita ni siquiera está pestañeando. Tú también deberías decirle algo. Algo que la deje bien muerta. ¿Yo también? Tú te estás esforzando. Con todo lo que tienes, no es así. Ya le este verga, pto. Oye tú, ¿no crees que te sobrepasaste un poco? Eso fue demasiado sucio. Mira su cara. Las moscas no se acercarían. Pero no dije nada malo en absoluto. Ahora te voy a tocar la jalea. Mi pecho es pasarse de la raya. Hacer eso debería ser pasarse de la raya, ¿verdad? Realmente no creo que deberías estar tocándome ahí. ¿Qué tan lejos es capaz de llegar? Aún es hora del almuerzo, ¿lo saben? Ay, pero qué buena estijera. Dimitro Kumay hace unas semanas logró establecer una conexión entre un ordenador y una Smart TV. Todo Perú viendo como un peruano conecta un HDMI. Este muchacho me llena de orgullo. Si estás estresado, tómate con limón. Si estás de mal humor, tómate con manzanilla. Si tienes metabolismo lento, tómate verde. Y si tienes insomnio, tómate de jengibre. Y yo, todo un re conche, su madre tomando todo junto. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, escuché todo lo que decías a Pensé. Este güey está igual de pendejo que yo. Seguramente nos vamos a llevar bien. ¡Migradores amigos! ¡Migradores amigos por siempre! ¡Clic!